1, 2, 1, 2, 1, a ver, habemos varias, vamos a bailar, vamos a bailar, un mil que bien las tengo, un mil que bien, pero las emociones están no soportadas, vamos a ver que ellos son, y eso, y vamos con el tema, mil problemas, como la estrellita de caral, y los bolquimitos del amor, mil problemas tengo yo, mis cervezas quiero tomar, porque tú me ganas y mis cervezas quiero tomar, mil problemas tengo yo, un mil esas me sé con un poco más, un cauc只是ele ver, ese es el tema, y llame esto, y llame esto y puedes guardar, balada la 과al, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ven a la parejita! ¡No soy de la canchita, señores! ¡Vamos a pelear a la parejita! ¡Vos parejitas! ¡Se bailen mejor! ¡Vos parejitas! ¡Arriba justo! ¡Se va el pollo! ¡Se va el pollo! ¡Se va el pollo! ¡Vamos a pelear a la parejita! ¡Vamos! ¡La cabrecita! ¡La cabrecita! ¡Los mobritos! ¡Mobritos! 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 ¡Mamá! 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 y para la parejita que baile mejor ya viste eso dos parejitas ahí están esa parejita y y y y y y La chiquita para un país Gracias Bueno, vamos Para los que no entienden Dicen Si la gente no hablara Le robaría a tu hermana Si la gente no dijera Le llevaría a tu hermana Dicen Vamos Vamos a pasearnos Hasta que tu papá y tu papá duermen Cuando se despierte y me vean Yo te voy a decir Yo soy tu hermanito Y tu me dices Pasa Y el hermanito Vamos Más 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 Así Y se ve el cuello Quién ve A ver Eso Ve 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 A ver A ver Y que va a estar jugando Los varones Second 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 Se acude en la barriguita Ey Si la gente no hay Saí больше Ya Oh Joel Yo ¡Gracias! 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 Yo ya vi a la parejita ganadora y yo ya vi quién va a ganar. Yo ya lo sé. Y se ve el pollo. ¡Vamos, papá! ¡Eso! ¡Señorito! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Más tarde venimos con un poquito de regalabarca y acucho. ¡Eso! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Aleí me gusta! ¡Vamos! 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 ¡Aleí me gusta! ¡Vamos! ¡Y un agradecimiento muy especial! ¡Vamos! ¡Aleíme! ¡Aleíme! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y una momentita! ¡Vamos! ¡Eh! ¡El monitor! ¡El monitor derecho por favor! ¡Ahí está! Bueno, muchísimas gracias Y hoy a Cusco, ¿no? Claro, pero vamos a premiar Estrellita, vamos a premiar